Este pick-up 3.0 y otros dos vehículos resultaron tiroteados anoche cuando hombres armados se enfrentaron, informó la policía. Los ocupantes de tres vehículos se enfrentaron a disparos, lo que ocasionó o dio como resultado dos personas heridas y dos personas que fallecieron. Respondían los nombres de José Enrique Raudales Vargas. ¿Este fue herido en el enfrentamiento? Se maneja que fue herido durante el enfrentamiento que tuvieron en ese lugar. Y tenemos un guardia de seguridad de un centro asistencial que respondía al nombre de José Enrique Roque. Que a esta persona le dieron muerte estos individuos cuando buscaban atención médica en un centro asistencial de la ciudad. En la ceiba Germán Vallecillo hoy mismo. En Comayagua se capacitan a formadores de organizaciones no gubernamentales y del Instituto de Acceso a la Información Pública. En donde se pretenden dar a conocer nuevas herramientas que generan impacto sobre el tema de transparencia en las instituciones públicas. Como programa Impulsando la Participación Ciudadana, Transparencia y Oportunidades Sociales, estamos enfocados actualmente a empoderar a organizaciones de la sociedad civil que tengan cobertura nacional y municipal, como también a organizaciones e institutos públicos como el IAIP en este caso, para que correctamente orienten sus procesos educativos hacia la ciudadanía. Particularmente en los temas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, empoderamiento social y prevención de violencia. Para hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. El alcalde saliente de Danlí, el doctor José Antonio Urrutia, se despide de la comuna danlidense, muy contento por su labor desempeñada durante sus cuatro años. Espero que esta nueva corporación venga con una visión diferente, porque la ciudad necesita transformarse, y es lo que tratamos de hacer, le dimos un vuelco de 180 grados a la ciudad en infraestructura, en educación, en salud, en desarrollo económico, en fin, hicimos muchas cosas buenas y yo siento que hay mucha satisfacción, por lo menos en mí, agradezco al pueblo de Danlí por la oportunidad que me ha brindado. En la cámara de Giancarlo Aguilera, Alex Zamora, Noticiero, hoy mismo. En las instalaciones de COPECO se realizan las obras físicas para la instalación de un radar meteorológico que tendrá una cobertura total en el litoral atlántico. Es un radar meteorológico, va a servir para la detección de tormentas, en todo el litoral del Caribe, bueno, la altura de la torre es de 5.7 metros. La obra podría ser entregada el próximo mes de febrero, dijo el técnico. En la ceiba, Germán Vallecillo, hoy mismo.